... Estamos otra vez en Tórquins, sudoeste de la provincia de Buenos Aires, en este caso con el doctor Hugo Kruger, del sector del suelo de Inta Bordenave, esta es nuestra zona, por así decirlo, de Inta. Hugo, estamos trabajando en un tema que no es la primera vez, ya nos encuentra hace rato, esto de tratar de romper barreras en ganadería, en nuestra zona estamos hablando de sistemas mixtos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de romper barreras? ¿Qué barreras queremos romper? Bueno, en este caso yo diría que se trata de romper la barrera de la idea generalizada de que nuestra zona es marginal, que tiene importantes limitantes y que la producción es muy difícil o en algunos casos casi imposible. En realidad lo que tratamos de ver es que existen características, climáticas sobre todo, características de variabilidad de lluvias, de variabilidad de temperatura, muy difíciles de predecir, al menos por ahora. Además, a eso se suman características, limitaciones específicas de los suelos, como puede ser la profundidad, limitaciones de textura, que hace que en realidad no sea simple producir, pero tenemos que partir, digamos, la barrera a romper es la idea de que esas son limitaciones. Tenemos que reconocerlas como características de la región y producir de acuerdo con esas características. Y ahora más allá de la zona, un tema recurrente también en INTA, esto de las barreras, por así llamarlo, es que siempre parece mucho más fácil comprar un insumo que cambiar una conducta. Digo, esto de tecnologías de insumos por tecnología de proceso, ¿no? Exacto. En este caso específico creo que se aplica muy, muy bien esa idea, porque en realidad ante un ambiente, en un entorno donde es muy inestable, muy variable desde el punto de vista climático y desde el punto de vista de los suelos, es muy difícil de contrarrestar esa variabilidad, no podemos darles el lujo de comprar insumos. Entonces tenemos que caer en la tecnología de procesos. Y en esa tecnología de procesos, justamente es importante, y ese es uno de los objetivos de esta charla, entender qué pasa en cada una de las actividades que nosotros hacemos, cuáles son los procesos fundamentales para poder después ver cómo lo manejamos. Hugo, recién estábamos hablando del tema de la siembra directa, ¿no? Algo bastante difundido en agricultura, pero cuando estamos hablando de ganadería, que es la que se da acá en nuestros sistemas mixtos, por así decirlo, tiene algunas limitaciones, por eso también abordamos el tema, ¿no? Sí, la siembra directa en realidad es una tecnología que se ha difundido muchísimo y muy rápido en todo el mundo. Viene muy bien para nuestra zona por una serie de cuestiones relacionadas con la erosión eólica, relacionadas con la pérdida de materia orgánica, la pérdida de estructura de los suelos, y entonces es una tecnología, insisto, muy recomendable. Se ha difundido muy bien y muy rápido en la parte agrícola, pero por ahí no es exactamente lo mismo en los sistemas mixtos, por una cuestión de interacción entre la siembra directa y la ganadería. Esa interacción, bueno, en algunos casos, la principal parte de esa interacción sería la cobertura, la cobertura es la clave de la siembra directa y la ganadería come cobertura. Entonces, bueno, ahí tenemos que tener en claro una serie de cuestiones sobre cómo manejar esa cobertura. Y el otro tema es la compactación, es decir, el hecho de que nosotros no haramos, no removemos el suelo en siembra directa, hace que haya que ser mucho más cuidadoso y entender mucho más cómo es el proceso del pastoreo. Al menos hasta que se inventen las vacas con alas, ¿no? Ahora, Hugo, también, en esto que estamos hablando de la tecnología de proceso, por sobre, si se quiere, la tecnología de insumos, acá es donde hay que afianzar mucho más el vínculo entre los productores, y la familia rural y el INTA, ¿no? Sí, en realidad, bueno, el INTA viene trabajando desde hace mucho, históricamente ha trabajado con la familia rural y justamente el productor familiar es el que tal vez más necesite no depender de los insumos, sino depender de los procesos. Entonces, bueno, de ahí viene la importancia de todo este tipo de jornadas, este tipo de reuniones, donde se trata de entender bien qué es lo que estamos haciendo. Gracias. Gracias.